Jajaja ¿Tú cómo te acuerdas De aquellos grupos de rock and roll De los sesentas Que hacían covers Me imagino que debes acordarte El primer momento que tuviste un disco de esos Y lo pusiste, te gustaba Me gustaban mucho los team tops Eran como mis favoritos Confieso que Los rebeldes del rock primero me caían gordos Yo creo que yo iba en secundaria Cuando empezaba a los team tops Y no a los locos y a los rebeldes Pero Era como Música de fondo Yo en esos días cuando estaba Como en la secundaria Oía a los Beatles, a los Tops De repente a Hendrix Para mí Bueno ¿Cómo accedí a ese A esa Cosa Esa cosa del rock mexicano? Pues fue con Enrique Guzmán En particular En la moda En el momento A los chavos les gustaba Bueno a mí como chavillo Muy chavillo Me gustaba Enrique Guzmán Y todo Me enamoré de Angélica María Y fui un fresa en ese sentido Un fresa Un cursi de lo peor De ahí viene Mi sobrenome Del más tuerzo El más cursi en realidad Pero luego en 66 Mi papá hizo un Un show que se llamaba Triunfo y aplastamiento Del gran mundo moderno Con gran riesgo De Arau Y mucho ruido Donde Era una parodia De los Beatles Y los Stones Y su grupo Era en los Tepetatles Fue un proyecto Bien importante Y bien interesante Porque las letras Eran de mi papá De Alfonso Arau De Carlos Monsiváis Y de Chava Flores Los músicos Eran los rebeldes Del rock Sin Johnny Laboriel Y con peluncas Y así Y era una parodia Era un cotonero Pásale con una guitarra De doble Con esas de doble brazo Y con tres manos Y todavía se acotó Y una mano Era muy chistoso Era todo un show Muy avanzado Nosotros tocamos Tlalocman Que es de esa generación Entonces cuando A partir de ahí Me hice muy amigo De los rebeldes Te digo Yo tenía esta cosa morfa De los Tintops Que me gustaba mucho De hecho En esos días Como que yo estaba aprendiendo A bailar rock and roll Porque así te ligas A las chavas Tengo como Revueltas las fechas Pero más o menos Como que En una masa Amorfa Como en un mole Me acuerdo Que pasaban todas esas cosas Fue bueno Fue por ahí Pero por supuesto Por toda la diversidad Que mi papá Mi jefe Posibilitaba A través de una orquesta Que él tenía La rítmica continental Y que montaba Canciones de los Beatles Que montaba canciones De en fin De que estaban Sonando en la radio Mi hermano y yo Teníamos un grupo Y ensayábamos En casa De los hermanos Tena Anduve tocando Y por Bueno Nunca logramos grabar Un disco Mi grupo se llamaba La Ley de Rodas Era con Mi hermano Era el bajista Y Jorge Carmona El chicharo Que ahora es chef Era el baterista Y este Nunca logramos grabar Es que era una bronca En ese tiempo No era nada No era como ahora De hecho yo Mis primeras bandas Teníamos una que se llamaba La Resurrección de Morrison Porque tocábamos Puras rolas de los dos Y acababan de morir Pero ahí como que empezamos E hice un par de rolas En español Y una cosa súper rara ¿No? Ya sabes Y como adolescente Prendido de esos días Yo leía Nietzsche Y quería hacer una rola Como con Nietzscheana Y un libro Que nunca entendí Lo leía Pero no entendía nada Que era el Zaratustra Pero era como algo amorfo ¿No? No tenía como Como mucha pasta Yo creo Que esa fue mi acercamiento Es decir La primera banda Que yo escuché De rock mexicano En vivo En directo Y que tengo tanto Tanta Buena onda Fueron los compas Del Peace and Love En Turancín Hidalgo Y donde yo Pues gocé Del arte Del maestro Ricardo Ochoa Y de su carnal El Bozo En la batería Y de todos los demás compas Y en esos días Que yo estaba como Decidiendo Que me gustaba Y que no Javier Bat Yo vivía en la unidad Se llamaba Juan de Dios Batis Y Javier Batis Tocó muy cerquita De ahí En el Poli Eso fue lo que Realmente Y por supuesto Los rebeldes Todas las caravanas Artísticas Que vivimos Yo vi cantar A todos A los rebeldes Del rock A los locos Del ritmo A los Tintops A todos Pero cuando vi A Javier Batis Tocando en vivo Fue así Se me Se me voló La cabeza Grosísimo Fue algo muy alucinante Tocaban muy bien Cosas larguísimas Psicodélicas Fue muy hermoso Yo me acuerdo Cuando llegué a mi casa Agarré mi guitarra Y me puse a tocar Porque Traía como la inercia De Javier Batis Yo creo que fue La primera vez Que tuve una conciencia Tan clara Del rock mexicano Después ya Cuando entré A la vocacional Pues veía A Ritual A los Dutux A Pisa and Love Iban a tocar mucho Al casco de Santo Tomás Yo llegué el día 9 De junio Un día antes Del 10 de junio Del 71 Del jueves De Corpus Y llegué Oyendo a A Jimi Hendrix A Janis Joplin A Jim Morrison Yo cuando llegué Al Al DF A Tacubaya Alguna vez me tocó Palomear con Con la banda Ahí en Tacubaya Con el grupo Árbol Y con otras bandas Que no recuerdo Sus nombres Y empezar a tocar A pagar por tocar Como Como percibo Que ha sido Toda nuestra vida Generalmente Hemos pagado por tocar Una cosa súper rara Increíble Y yo creo que Ahí fue cuando Tuve como Más conciencia Es decir Si había oído Bandas A los Team Tops Que después Cantaron Payasito Y este Tienes que sonreír Sonreír Payasito Así que Se domesticaron Gachísimo ¿No? Se volvieron solistas Julissa Y todo ese rollo Armando Manzanero Haciendo letras Y haciendo reglos Para rock and roll Entonces Yo creo que Lo que me motivó Fueron eso Que te he hablado La neta Del rock Que en ese entonces Es decir En el fondo Me motivó Manzanero Con Eddie Edio Sí De verdad Cantando Cantando La Angélica María Bueno Yo oí Abándaro Por el radio Ricardo Ochoa En Abándaro Transmitido por radio Yo un burrito Ouyéndolo Me dice Chingue su madre El que no cante Tenemos problemas Con la transmisión Creo que era como un teléfono No lo estaban así poniendo Tenemos problemas con la transmisión Algo así No Ok ya Ya se arregló todo Vamos otra vez al concierto Queremos el poder Queremos el poder Chingue su madre El que no cante Queremos el poder Y justo con Abándaro Pasó algo muy vaciado también Porque cuando parecía que El rock mexicano Había demostrado su potencial Y que las compañías Empezaron a grabar Grupos y todo Justo inmediatamente La represión Terminando Abándaro Cerraron todos los cafés Cantantes Tocabas en tu casa Y te caía la tira Y a callarte O hicieron una fiesta Así pública Este Te apañaban La última que toqué De esa época Fue en un Un frontón No Un frontón En la Roma En la calle Pachuca Llegó el apañón Y me chingaron la guitarra Se robaron mi guitarra Y después Dije Ahí sí Dije ya Muere Dejé de tocar Desde el 72 Al principio del 72 Hasta Pues hasta el 82 Que me botellita Pero no No toqué Las guitarras Tenía otras dos Guitarras En mi casa Dije ya Me volví un fanático De estar buscando Discos De grupos De todo el mundo De rock Y Pero ya Nada más era así Como intercambiar Y de repente Me entró Otra vez La necesidad De cantar Y sí Tenía la idea De que fuera En español Con humor Con humor Y todo La verdad es que La verdad es que La verdad es que Hice Botellita de Jerez O sea Le empecé a decir A todos mis cuates Y ahumada El caricaturista Me conectó con Armando Y Armando me conectó Con el masturso Y ahí sí usé Botellita Y cuando me junto Con Botellita Es decir Con Sergio Y con Armando Cuando me invitan A participar del proyecto Puta yo brinco Porque yo digo Puta que buena onda Que alguien Tenga esta empatía Por ciertas cosas Que yo he vivido Y fue Creció mucho más allá De lo que yo pensaba Muchas gracias Chido Chido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Como siempre De veras aguantan otra O no Nomás están De lambiscones Para que Nos sintamos bien Y gane Chido Mira Esta es la triple Esta es la triple Porque esta incluye Esta Incluye esta Incluye esta Incluye esta Incluye esta Claro ¿Quién es otra? ¿Sí? ¿Esa? ¿Quién es otra? ¿Sí o no? Hagamos un plebiscito Muchísimas gracias A ti Me he intentado Me siento como que estoy En la loma Del bateador Que algo así Del Del piche Carnalito Bueno muchachos Vamos a despedirnos Ahora sí Con una rola Esta rola A toda la banda Que anda pues caída ¿No? Yo a los machines Que andan abandonados Así de la mujer O así Sobre todo A los machines Les recomiendo Que se hagan justicia Con su propia mano Ahora Las nenas También También Las nenas Ustedes Recuerden Ese osito Que les dio Su novio La que las mandó A la goma Agárrenlo cuidadosamente Y matenlo a puñaladas Verán que alivio La que las mandó